Bueno, estoy con un premiadísimo de esta noche, Luis Fonsi, como te dije cuando te acercaste disco, canción y artista, ¿cómo te sientes? Bien, 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 contentísimo, ¿qué te puedo decir? Una gran noche de celebración de la música latina, disco, canción y artista, ¿qué más puedo pedir? Estoy feliz, cantamos, celebramos la música romántica, la música rítmica y bueno, ya se acabó todo, ahora casita a descansar. Ahorita, como decimos, ya relajamos el cuerpo, ya la pasamos bien, tu presentación, qué cosa más hermosa con Armando Manzanero, ¿cómo te sentiste de tenerlo ahí tocándote el piano y además tú poder cantar esas canciones? Mira, fue muy especial, obviamente Armando Manzanero es maestro de maestros, como fanático de la composición, ha sido y sigue siendo un maestro para mí y para toda la música romántica, poder cantar una de mis canciones favoritas fue muy especial, hacerlo también con colegas, con gente que quiero mucho, Pablo Alborán, mis amigos de Rake, Joy, que la adoro y también tiene una voz espectacular, fue un sueño y creo que muy bien, muy bien poder celebrar su carrera, su música en vida y que él se lleve un recuerdo hermoso de todo lo que ha hecho y todo lo que nos ha influenciado a nosotros para... ¡Felicidades! ...para escribir canciones, ese es el Yandel. ¡Ay, ese es el del Yandel! Y ¿sabes qué? Lo vimos en sus ojos, la verdad que estuvo increíble poder ver ese momento con ustedes. Pero antes de eso, estuviste con Farruko, también cantando tu canción Perfecta, también ¿cómo te sentiste? Ahí empezamos a abrir el show, ¿qué tal estuvo? Bien, bien, estrenando Perfecta, canción que acabamos de lanzar, siempre un reto uno llegar con canción nueva al escenario y cantarla por primera vez, nunca la habíamos cantado en vivo, así que qué mejor lugar para estrenar una canción que estos premios. ¿A quién se los dedicas? A mi familia, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, ellos son los más importantes, ese es el mejor premio que uno tiene, poder celebrarlo con ellos significa todo. Bueno, y con ese bling bling más, yo quiero saber cómo van a celebrar tú y tu familia estos grandes logros. Ahora mismo lo que quiero es llegar a casa y quitarme esto y ponerme ropa, ropa cómoda. Vamos a celebrar como siempre lo hacemos, juntos, juntos, ha sido un año un poquito cuesta arriba, o sea que estas navidades, yo creo que van a ser navidades melancólicas, pero cuando uno está junto, uno la pasa bien y eso es lo importante. Me llevo un recuerdo hermoso de este año, de estos 22 años de carrera y de esta noche muy especial. Pues como ya les dije, disco, canción y artista Luis Fonsi sigue disfrutando muchísimo tu noche y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias.